Nos estamos refiriendo a Ernesto Murro, que recibimos con mucho gusto. Buenas tardes, Ernesto, ¿cómo le va? Buenas tardes, Cabana. Muchas gracias por esta oportunidad. Es un gran gusto volver a comunicarme con ustedes, con vuestro canal, con la querida gente de Tala. Así que, realmente, muchísimas gracias por esta oportunidad. Permítame darle un saludo a la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Tala. Allí hay gente que quiero mucho, no solamente a la querida amiga y compañera Norma Duque, sino a toda la barra allí de la Asociación de Jubilados. A la gente del Liceo, el Liceo de Tala, a quien debemos volver cada vez a reconocerle el homenaje por ese gran premio que ganaron en Estados Unidos. Tuve el honor, como ministro, de poder ir a visitar el Liceo, estar allí con los judíces conversando, que me explicaran esa maravilla que hicieron con los docentes. Mis recuerdos cuando junto a la Intendencia de Canelones y el BPS pudimos ayudar a restaurar la casa de Alonso y Trelles y generar la sede de la Asociación de Jubilados y Pensionistas allí en Tala, recuerdo aquel día precioso. Cuando fuimos ahora, hace un poco menos tiempo, a inaugurar la biblioteca de la Asociación de Jubilados, y a toda la gente, al querido amigo Marino Colman, y a ustedes, muy particularmente, el Canal Cable, porque ustedes permanentemente están preocupados por lo local, por lo nacional, por lo internacional, y bueno, felicitarlos realmente y agradecerles esta oportunidad, Cabe. Los agradecidos somos nosotros, Ernesto. Bueno, fue convocado para integrar la Comisión de Expertos de Seguridad Social, que preside Rolfo Saldain. Tiene dos etapas, una primera etapa en donde se busca el diagnóstico de cómo está la seguridad social en nuestro país. En una segunda etapa, unas recomendaciones para el Poder Ejecutivo, para poder manejar la situación luego a nivel de una ley o de una propuesta, digamos, y una discusión posterior. En ese sentido, ¿cómo se ha sentido en esta comisión que usted está integrando? ¿Finalmente hay un diagnóstico? ¿Y cómo lo ha recibido usted? Recordemos que esta es una comisión creada por la ley de urgencia, es una comisión de 15 miembros. Llevamos prácticamente a esta altura seis meses de funcionamiento y tenemos previsto trabajar hasta el mes de junio próximo. Hemos culminado el 19 de marzo pasado el diagnóstico de la situación del sistema de jubilaciones y pensiones. Acá se está discutiendo solo jubilaciones y pensiones, no se está discutiendo seguro de paro, asignaciones familiares, salud, maternidad, solo jubilaciones y pensiones, así lo ha decidido el Gobierno Nacional y tenemos escaso tiempo. Cualquier país serio en el mundo que ha hecho reformas de este tipo, esos procesos llevan años, dos, cuatro, seis, diez años. Hay muchas consultas para hacer, ¿verdad? O sea, que hay mucha gente para consultar, hay muchos actores que están involucrados. En principio se había dado 90 días, después se hizo una prórroga, Ernesto. Sí, pero incluso el proyecto de ley que había ido al Parlamento daba más tiempo, después el Parlamento redujo el tiempo. Bueno, ahora, por ejemplo, ahora tenemos prácticamente 45, 50 días para hacer recomendaciones, para hacer propuestas. Y esto, comparativamente, en el mundo, también en Uruguay, en poco tiempo, pero igualmente nosotros con estas limitaciones estamos participando. Es una comisión de 15 miembros, el Gobierno y los partidos que integran el Gobierno tienen nueve miembros, después sabemos tres que representamos al Frente Amplio y hay otros tres que representan respectivamente a los empresarios, a los trabajadores y a los jubilados y pensionistas. En ese sentido, la conformación, en ese sentido, Ernesto, la conformación de la comisión, digamos, con esos números, digamos, y esas proporciones, ¿usted está de acuerdo? Bueno, es lo que decidió el Gobierno. Nos creemos que acá debía haber más tiempo, debía haber un diálogo más amplio, debía haber más estudio, pero igualmente nosotros, aunque entendemos que debió hacerse de otra manera, como se hizo antes, por ejemplo, las reformas que nosotros hicimos cuando fuimos Gobierno en el Frente Amplio, las reformas que hicimos, por ejemplo, en el año 2008, en el año 2013, en el año 2017, 2018, fueron con mucho más diálogo, mucho más proceso de diálogo, más acuerdos. Por ejemplo, la ley del 2008, esa que rebajó de 35 a 30 los años de trabajo, que le otorgó un año de trabajo a las madres trabajadoras, esa ley que fue muy beneficiosa para el país, pero que ahora el actual Gobierno cuestiona, esa ley que permitió jubilar a 60.000 mujeres, 30.000 de ellas que nunca se hubieran jubilado si no hubiera sido por esas mejoras que hicimos, bueno, esa ley se hizo con... esa ley, por ejemplo, la votaron todos los partidos políticos. Ahora la cuestión, y bueno, y una de las cosas por las cuales nosotros no votamos el diagnóstico, el diagnóstico que se votó el 19 de marzo, se votó 10 a 5, nosotros no lo votamos, tampoco lo votó los representantes de los jubilados y los representantes de los trabajadores, y no lo votamos porque hay, en nuestra opinión, un exceso de pensar en solamente lo financiero. En lo financiero hay que pensar siempre, siempre. Pensamos en nuestra familia, en una empresa, en una comisión de fomento, siempre hay que pensar, pero nosotros entendemos que está pensando exclusivamente en la plata, en lo financiero y se está pensando poco en la gente. Por ejemplo, cuando se le dice que nosotros erosionamos el gasto público, ¿qué es erosionar? Erosionar es gastar, es dañar, es lastimar. Erosionamos el gasto público porque aumentamos mucho las jubilaciones mínimas. Bueno, la gente hoy que cobra 14.000 pesos y se queja con razón y reclama más, hay que saber que el gobierno actual está diciendo que eso fue erosionar el gasto público. Cuando nosotros dimos esa mejora en la reforma de las jubilaciones del 2008, que permitió eso, Uruguay era de los poquititos, poquititos países del mundo que tenía 35 años de trabajo para jubilar. Si lo bajamos a 30, dimos el año de trabajo, Pulispa de Madres. Eso que permitió que mucha gente, también de ahí de Tala, de las zonas alrededor, se pudiera jubilar, también se dice que eso erosionó el gasto público. Se dice que haber aumentado las jubilaciones y pensiones, como las aumentamos, que dimos mucho consejo de salario, mucha mejora de salario, también eso. Bueno, en esas cosas nosotros no estamos. Y creo que ahí es donde tenemos las mayores diferencias y veremos qué pasa ahora en la próxima etapa que, reitero, ya comenzó. Por ejemplo, esta mañana, yo se lo decía a usted cuando acordamos esta entrevista, hoy en cuatro horas de reunión, por ejemplo, esta mañana. Estamos trabajando intensamente, se trabaja cordialmente, se trabaja con mucho respeto, pero tenemos estas diferencias. Usted teme entonces que, de acuerdo a este diagnóstico, ¿las recomendaciones van a ir, digamos, en sentido contrario a favorecer a los más vulnerables? Lamentablemente, acá, Cabana, se está dando una situación. Estamos en esta pandemia. Hoy Uruguay, hoy Uruguay es de los países del mundo, del mundo, ya no de América, con mayor cantidad de contagios, mayor cantidad de fallecimientos, mayor cantidad de gente en los CTI, en los cuidados intensivos. Hace unos meses Uruguay era ejemplo en el mundo. Creo que nos confiamos demasiado, que el gobierno se durmió en los laureles y hoy estamos en el peor lugar del mundo. Mire, yo acabo de escuchar recién a la televisión alemana, a la televisión de Alemania, haciendo una nota sobre Uruguay, diciendo exactamente esto. Y que sea esto para ayudar a la gente. Yo creo que todos tenemos que cuidarnos. Tenemos que dar tapabocas, tenemos que quedarnos quietos si podemos, tenemos que dejar de ver a nuestros hijos y a nuestros nietos, tenemos que hacer todo eso, tenemos que vacunarnos. Pero el gobierno uruguayo es el gobierno que menos ha ayudado a la gente, menos ha ayudado a las empresas, menos ha ayudado a los trabajadores, menos ha ayudado a los jubilados y pensionistas y a las personas con discapacidad. No hay casi que una sola medida de ayuda a los jubilados y pensionistas y a las personas con discapacidad en estos 13 meses de gobierno. Y eso realmente es muy grave, porque los jubilados y pensionistas y las personas con discapacidad son la gente más afectada por la pandemia. Y ya había un problema de soledad en Uruguay de nuestras queridas viejas y nuestros queridos viejos. Ya lo había antes la pandemia. La pandemia es peor. Tenemos como una segunda soledad. Y hay como una tercera soledad, que es la soledad del bolsillo. El hijo, la nieta, la hermana, el pariente, el amigo, ya no le pueden tirar un peso, además de una visita como le tiraban antes, porque ellos también tuvieron que cerrar el boliche, tuvieron que cerrar la tienda, los echaron del trabajo. Y esto realmente yo creo que nosotros pedimos con el mayor respeto, tuvimos que tener mucha sensibilidad, que haya un cambio de actitud del gobierno. Donald Trump le dio mucha plata a las empresas y a la gente en Estados Unidos. Y vino Biden de otro partido y le dio, le está dando mucha plata a las empresas y a la gente para poder bancarla también. En Alemania, Merkel le está dando plata a la gente para bancarla también. En Francia, Macron lo está haciendo. En España también. En Uruguay, lamentablemente. Bolsonaro le está dando plata a la gente para bancar la pandemia, más allá de otras cosas que hacen que no estamos de acuerdo. La gente tiene que salir a parar la olla, tiene que salir a comer, tiene que darle a comer a sus hijos, tiene que pagar la luz, tiene que pagar el agua. Y creo que estas son las diferencias que nos hacen también estar alertas a lo que pueda pasar en seguridad social. Bien. Creo que ahí usted deja un claro mensaje, Ernesto, y también hoy hablábamos del diagnóstico sobre lo que tiene que ver con la seguridad social. Porque usted nos está dando un diagnóstico exhaustivo de cómo está la situación hoy en Uruguay, cómo estamos parados, qué es lo que necesitamos y qué es lo que nos está faltando. Sobre el cierre, además de ese mensaje claro que usted le está dando también al gobierno, quiero que nos deje un mensaje a la comunidad y de alguna manera también ver que podamos tener un futuro promisorio. Y un poquito más adelante vamos a hablar sobre el tema de las recomendaciones y fundamentalmente sobre aquellos puntos en donde ustedes entienden que sería prácticamente innegociable integrar una comisión de expertos si no se dan determinadas características que más o menos sabemos por qué lineamientos van. Nosotros, Cabana, estamos participando. Pese a que no apoyamos el diagnóstico, igual seguimos trabajando. Trabajamos con mucha intensidad. Porque a nosotros nos preocupa mucho la gente. Y para terminar esto, y que vuelvo a agradecerle a ustedes y a la teleaudiencia, primero tener mucha sensibilidad. La gente, todos estamos muy sensibles. Mucha sensibilidad, mucho apoyo, una llamadita por teléfono, un saludo aunque sea de lejos, el apoyo que podamos dar a aquellos que podemos ayudar a una olla o a un merendero. Cuidarnos mucho, vacunarnos, ser muy respetuosos, muy respetuosos de la gente, muy respetuosos y valorar mucho a la gente que está haciendo cosas, al que va a limpiar una calle, al que nos trae algo del almacén, al que ni que hablar al personal de la salud que está agotado. Y ser muy respetuosos con todo el mundo. Con los que hayan votado, a los que hayan votado. Ser muy respetuosos porque de esta, ojalá podamos convencer al gobierno de que cambie su posición. Este es un gobierno electo democráticamente, debemos respetarlo, pero también podemos reclamarle que cambie su posición y que haga algo más. Porque lamentablemente en pocos meses pasamos de ser el país ejemplo, a ser el peor país del mundo. Y esto de tener 50 muertos por día realmente, y que hay todavía quienes dicen que puede aumentar, es realmente lamentable. Gracias.